Y como les decía, pues hoy día se inició el debate en el Pleno de la Ley del Servicio Civil, una reforma absolutamente fundamental en nuestro país que busca crear un Estado meritocrático, eficiente, por medio de la creación de una carrera meritocrática, valga la redundancia, en el sector público. Y bueno, dos comisiones se habían emitido dos proyectos de ley distintos, el que en mayor ejecutivo pasó a la ley de presupuesto, que evacuó un dictamen, pero también pasó luego a la comisión de trabajo. La comisión de trabajo, en buena cuenta, lo desnaturalizó, lo despojó de una buena parte de su contenido meritocrático, precisamente, pero es este segundo proyecto el que ha pasado a ser rebatido, gracias a una votación que hubo hace unas horas, en la que ganó este proyecto de ley para que fuese ese el debatido. Es una primera derrota desde el punto de vista de la reforma. Estamos ahora con Josué Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto, la comisión que propuso el proyecto de ley que no llegó a ser rebatido. Señor Gutiérrez, buenas noches. Doctor de Octavos, muy buenas noches. Es gustoso de participar en su programa y aquí atento a las interrogantes que seguramente el país traslada para el Pleno del Congreso de la República. Y como es natural, dispuesto a absorber las preguntas que puedan ser necesarias para poder hacer viable una discusión de un proyecto, como usted lo señalaba, muy importante y sobre la cual rebasa, digamos, la expectativa del país, 30 millones de peruanos esperando la discusión de manera seria y responsable y hacer que de ese modo podamos en el Parlamento tener, pues, la oportunidad de hacer historia, llevando al Perú en escenarios de competitividad muy importantes. Señor Gutiérrez, permítanme hacerle una pregunta. Finalmente, pasó a debatirse el proyecto evacuado por la Comisión de Trabajo, no el proyecto evacuado por su comisión, la de presupuesto. Pero el proyecto de la Comisión de Trabajo es un proyecto que desnaturaliza, digamos, el carácter meritocrático del proyecto de ley. Total, ¿en qué va a quedar este asunto, entonces? A ver, lo poco responsable de este dictamen es que su mismo Presidente, al momento de exponerla, ha establecido reparo sobre el mismo. Entonces, esa irresponsabilidad, naturalmente, ha sido motivada justamente por el tratamiento que se dio en su oportunidad. Creo que desde enero que se decretó a nuestras comisiones, hemos tenido el espacio suficiente, el tiempo suficiente para poder trabajar esto de manera técnica, de tal manera que no se corre el riesgo de desnaturalizar la pretensión del pueblo peruano de tener una gestión de calidad fundamentalmente basada en el servicio civil de meritocracia como punto fundamental y columna vertebral de la nueva gestión de la administración pública, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿en qué va a resultar este asunto? Porque se está debatiendo ese proyecto de ley, el que no garantiza precisamente un Estado meritocrático. Entonces, ¿con qué vamos a acabar? ¿Con una ley que no responde al reto? A ver, la mecánica procedimental en el Parlamento se da del siguiente modo. Las dos comisiones han expuesto sus dictámenes y a razón y a la luz de la exposición de todos los parlamentarios que han intervenido, todos han hecho mención única, casi única y exclusivamente al dictamen de la Comisión de Presupuestos. Pero es natural que terminado el debate como así fue y el señor presidente de la Comisión pidió que se someta al voto y ya cuando se sometió al voto para que pueda, digamos, archivarse o aprobarse ese dictamen, es donde pidió un cuarto de intermedio. Pero lo que ocurre es el siguiente. Se somete a votación el dictamen de la Comisión de Trabajo, si esta es aprobada, quedará así, tal cual está presentando en su texto sustitutorio. De lo contrario, se archivaría y se sometería a votación recién el dictamen de la Comisión de Presupuestos, que esperamos sea el escenario perfecto porque de lo contrario sería desnaturalizar un noble propósito por el país. Entonces lo que se va a votar ahora es el dictamen de la Comisión de Trabajo y si es, digamos, si no alcanza mayoría, sería archivado y se debatiría el otro dictamen. Eso es lo que usted me está diciendo. Sí, inmediatamente se es sometido a votación el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuentas Generales de República, que con el texto sustitutorio que explicaremos, se está introduciendo algunas precisiones importantes sin desnaturalizar naturalmente la aspiración justa, que es prácticamente entrar en una nueva carrera real, donde se pondera la meritocracia. Ah, se está discutiendo en este momento un texto sustitutorio al de la Comisión de Trabajo, al de la Comisión de Presupuestos. Para eso es el cuarto intermedio. No, el cuarto intermedio nos da la opción a las dos comisiones de poder introducir algunas incorporaciones, algunos ajustes, precisiones, que se han dicho en el Pleno y que son necesarios ratificarlo ya a resultas de establecer una previa a la votación. En ese estado estamos en estos momentos. El presidente de la Comisión de Trabajo ha pedido una hora. Lo correcto hubiera sido de que ya habiendo culminado y sometido a votación, no retroceder. Pero el presidente del Congreso ha tenido bien aceptar esa cuestión, solicitar ese periodo de cuarto intermedio. Y entonces nosotros no hacemos otra cosa, sino que aprovechar el tiempo para hacer algunos ajustes que pudieran haber. Pero nosotros hemos estado haciendo los ajustes a raíz de cada exposición. Y puedo decirle con certeza que todos han coincidido en la necesidad de una reforma sustantiva. Y creo que los trabajadores no deben tener ningún temor, porque si hablamos de evaluación es porque queremos establecer un estándar de calidad en el servicio. Y ese estándar nunca se va a dar si no hay un sistema de monitoreo y de evaluación. Y sobre todo pensando que también el Estado debe obligarse a la capacitación. Mire usted, en el servicio privado, en la actividad privada, las empresas, pocas empresas actúan de manera vinculada al tema laboral, dándoles oportunidades de capacitación a sus trabajadores. Pero en este caso el Estado peruano se está obligando a capacitarles y a establecer, digamos, usamos mecanismos que puedan, de manera predictiva, hacer una evaluación coherente sobre el desempeño de trabajo, única y sustantivamente de acuerdo al rol que vienen ocupando cada uno de los trabajadores. Bien. Ojalá que efectivamente salga un buen proyecto y no salga una mezcla que finalmente sea contradictoria. Muchas gracias, señor Velázquez, señor Gutiérrez, por su participación. Muchas gracias, don Jaime. Un placer. Buenas noches. Bueno, entonces, José Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Aquí hay que señalar que nos ha llamado la atención la posición de algunos fujimoristas, particularmente de Juan José Díaz Dios, contraria a algunos lineamientos fundamentales del proyecto, el proyecto de la Comisión de Presupuesto. Juan José Díaz Dios preside la Comisión de Trabajo, precisamente. Y ha estado cuestionando algunos elementos centrales. Sorprende realmente que el fujimorismo esté en una posición de esa naturaleza, identificándose con sectores que no quieren precisamente la meritocracia dentro del Estado. En lugar de ponerse de lado de la gran cantidad de usuarios del Estado, de los ciudadanos en general, que quieren un Estado eficiente, con buenos servicios públicos, un Estado con funcionarios, con empleados, que ganen más, efectivamente, pero que ganen más a cambio de rendir más. Y que para esto puedan ser evaluados. Es decir, que haya meritocracia. De eso se trata, pues, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con... Julio César Zavala, exsecretario del Consejo de Ministros, aludido en un informe del comercio y mencionado también por el señor Nava, como la persona que filtraba, que estudiaba, revisaba todos los informes, todos los pedidos de indultos y conmutaciones que finalmente firmaba el presidente de la República. Regresamos.